Esto es Discovery Kids. ¡Comenzamos! ¿No sería solo un bulto de algas? Neville, es muy serio inventar una alerta de tiburón. ¡Fuey yo! ¡Yo le dije a Neville del tiburón! Bueno, ¿qué tan grande era? ¿Cerca de la playa? ¿Cómo lucía? ¿En dónde lo viste? Ah, pues... sobre eso... Lo siento, Frissy. Seguro te provocó una gran impresión. Oh, vayamos a buscarlo. ¡Ajá! Charlene, escucha. Te pedimos que no nadaras cerca de la playa. ¿Qué? ¡Pero no lo hice! Pues, Frissy te vio. Lo siento, pero tal vez es mejor que te quedes en Playa Botella Azul. No hay nadie ahí. ¡Pero soy inocente! Estarás muy bien. ¡Vamos! Pobre Charlene. ¡Gran trabajo, Frissy! Eres una gran observadora de tiburones. Creo que la mereces. ¡Uh-uh! ¡Asombroso! ¡Ah, sí! Yo creo que no. ¡Qué buena vista tienes! Y puedes irte a la fiesta de arte. Encenderé el helicóptero y así creo que tendrás más estilo. Creo que eres el koala más triste con una medalla que haya visto. ¿Qué pasa? Solo estaba fingiendo. El comunicador se averió y... No había tiburón. ¿Qué dices? Tienes que decirle a los salvavidas. ¿Creen que fue Charlene? Es cierto. Charlene es inocente. ¿A qué te refieres con que no había tiburón? ¿Qué? ¿Sólo fue un truco para ir a la fiesta de arte? ¡No! ¡Lo prometo! Pues tienes una buena imaginación, Frissy. Te daré un nuevo trabajo. Lo siento. Hoy no lo haré. Playa y arte, veamos las fabulosas obras que hicieron. ¿Una escultura? ¿Con unos cuantos ajustes? ¿Y Gema? Ah, una estatua. ¡Upsi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau! ¡Ella es toda una artista! ¡Guau! ¡Alte! ¿Qué es eso? Modo Kids, activado. Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.